Advertencia, este es un contenido para aquellas personas que les gusta el terror, solo es entretenimiento, y si eres un niño o una niña medosa, es mejor que no veas esto. Hace unos días Free Fire de Nueva Cuenta se actualizó, trayendo consigo muchas cosas nuevas, entre las cuales encontramos un personaje nuevo, nuevas armas, pantallas de cargas nuevas, objetos y más ropa para nuestros personajes. Pero también trajo consigo un nuevo modo de juego, llamado Dispara y Cúbrete, del cual hoy te hablaré, porque no todo dentro de Free Fire es bueno como ya lo saben, y esta ocasión lo que te contaré es muy perturbador. Así que, está más decirte, que es tu responsabilidad escuchar lo siguiente. Comienzo La historia que les relataré a continuación, fue sacada gracias a un correo electrónico, que me llegó hace un día. Al leerlo por primera vez, no creí en nada de lo que decía. Pero, conforme pasaron las horas, me di cuenta, que ciertos sucesos que escribió este usuario, son cosas que quizás nos han ocurrido alguna vez, y por eso es importante que lo sepan. El correo decía lo siguiente. Hola, soy un niño de 9 años de edad, soy algo tímido y normalmente no cuento mis problemas a los demás, pero hoy es diferente, te mando este correo porque necesito tu ayuda. Necesito que tu des a conocer mi historia, para que todos los jugadores de Free Fire tengan mucho cuidado mientras juegan, ya que, el juego es del mismo diablo. Había actualizado Free Fire hace unos días, y ya tenía algo de información sobre el nuevo modo, que salió hace poco, y decidí, que cuando saliera, rápidamente lo jugaría. Y así fue, no tardé ni un minuto en entrar al juego, cuando me enteré, que el modo dispara y cubre te salió. Ese, lamentablemente fue el peor error en mi vida. En fin, entré al juego, y vi lo de siempre, las notificaciones del nuevo contenido, y seguido de esto, vi al modo de juego, el cual seleccioné rápidamente. Le di clic en la opción que tiene un signo de interrogación, y me sorprendí al leer, que este modo solo se puede jugar en un horario en específico. Justo, justo a partir de las 18 horas, hasta las 23.59 de la noche. Pensé, que era algo normal, ya que otros modos de juego, pasados, también tenían horarios, y entré a una partida. Vi las nuevas pantallas de carga, un tanto raras, incluso, pude llegar a ver, que estas palpitaban, mientras, se escuchaba un corazón latiendo. Al escuchar esto, y ver esto, comencé a sentirme un poco incómodo. En fin, llegué a la isla de espera, y vi que no había ningún otro jugador. Esto, me desconcertó por completo, ya que es algo muy inusual. Terminó el tiempo de espera, y la pantalla de mi celular, de repente se apagó. También, mientras esto sucedía, mi celular, comenzó a calentarse demasiado, tanto, que lo solté, porque me estaba quemando los dedos. Esperé, unos segundos, y lo volví a tomar. Al hacerlo, la pantalla, extrañamente volví a encender, y mi personaje, se encontraba, cerca de una orilla, de la zona tóxica. Me encontraba jugando solo, pero, por obras de seres perversos, el chat de voz se activó, y escuché, una voz que decía lo siguiente. Por jugar a Free Fire, te irás al infierno conmigo. Ya sentiste su calor hace un momento. Al escuchar esto, mi corazón comenzó a latir más rápido, y comprendí, que aquel corazón que escuché hace unos momentos, era el mío. Y lo caliente de mi celular, eran las llamas del mismo infierno. En ese momento, mis manos, no paraban de temblar, no podía gritarle a mis padres por el miedo, y además, de todo esto, sentí una presencia detrás de mí. No quería voltear a ver, y por eso, seguí con la partida. De un momento a otro, un jugador que no podía ver, me mató, y al verlo, la skin que tenía, era muy aterradora. Lo vi, con una mochila con una calavera, la cual, es más que claro, que es la muerte. Y sé, que a todos aquellos jugadores que los mató alguien con esa calavera, podrían pasarle cosas malas. Llegué al menú principal, de nuevo, y vi todo normal, como si nada pasara. Pero de pronto, comenzó a salir sangre de mi pantalla. Yo no lo podía creer, sin embargo, sucedió. La pantalla se apagó, de nueva cuenta, y mientras se encontraba apagada, pude escuchar la voz del diablo de nueva cuenta, y me dijo esto. No tardarás mucho en morir. Sentí, las garras del diablo en mi espalda, en unos instantes, y la pantalla, se volvió a encender. Pero, esta vez, me encontraba dentro de la partida. Pero, mi personaje, por alguna razón, estaba en la zona tóxica. Corrí rápidamente hacia la zona segura. Entré a una casa cercana para recoger armas, pero lo único que me encontraban eran mochilas y cascos y ya. Hasta que, de pronto, encontré unas botas, las cuales equipé, y me di cuenta que podía volar con ellas. Pude ver que el mapa se encontraba totalmente vacío. Pero, no veía rastros de jugadores en la partida, a pesar de que marcara 15 jugadores vivos. Encontré, por fin, un arma, la cual era pesada, y no me dejaba correr rápido. Así que decidí, volver a volar con aquellos zapatos. Y justo al subir, la pantalla, de mi celular, se puso completamente roja, como el mismo infierno. Después de ver esto, quería soltar mi celular, pero algo no me dejaba. Tenía, mis dedos pegados a él. De pronto, vi, como un personaje me disparó. Y la pantalla, se pixeleó por completo. Y el juego, se cerró. Escribo esto en tu correo, para que se lo digas a todos. Y así, no jueguen el nuevo modo de juego. Escribo, con mis mayores fuerzas, porque algo atravesó mi cuerpo. Y me está jalando un lugar desconocido. Aquí, termina este correo. Y deja mucho en que pensar, sobre lo que le sucedió al niño. Se cuenta, que si has jugado este modo, o te han ocurrido cosas parecidas, te podría pasar algo malo. Pero también se cuenta, que si te suscribes, no te pasará nada. Así que tú ya sabes qué hacer. Bien chicos, ahora sí, pasemos a los saludos. Hoy solo vienen de YouTube, pero la próxima semana de Facebook e Instagram. Empezamos con Alejandro Sosa. Un saludo, bro. También, otro saludo para Asesino Brotet. Gracias por ese comentario. Aquí tienes tu saludo. También para Diego Leonel Basurto. Un saludote, gracias igual por ese comentario. También para ElTomatín55. Gracias también por ayudarme la vez pasada. También para Jairo Velasco. Gracias, gracias también por tu comentario. También un saludo para Sha Sánchez. Un saludote, bro. También para Samueliteitor, La Creación. También para Rojas635614. También para Alejandra Barreto. Un saludo. También un saludo para Luis Ángel, el crack4105. Gracias. Y pues nada. También les quiero agradecer por último. Que en el video pasado entramos a Tendencias. Ustedes son enormes. Son grandísimos. Gracias por todo. Y también quiero agradecerles porque ahora mismo somos más de 272.000 suscriptores. Que pues nada. No puedo agradecerles de una manera muy buena.